En el segundo atajeo, capítulo 15, esto me mató, este es el puntalle del mensaje. Segundo atajeo, capítulo 2, versículo 15, dice, Ahora pues, meditar, pero ahora no dice en nuestros caminos, ahora dice, ahora pues, meditar en nuestro corazón, desde este día adelante, que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Le está diciendo, ustedes quieren trabajar, ya meditaron en los caminos, ya pensaron y recapacitaron que están cobrando y se están yendo por sacos rotos, están sembrando pero no están cosechando y quieren trabajar, se esforzaron, están animados, pero ahora, esto, antes de poner manos en las obras, y antes de poner la primera piedra, y antes de hacer lo que vamos a hacer, meditar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque un corazón herido no puede edificar. Un corazón con envidia, un corazón con cerro, un corazón con tienda no puede edificar. Dios le dice, ahora pues, meditar en nuestros corazones, antes de que ponga piedra sobre piedra, en la casa de Jehová. ¿Cómo está tu corazón? Hay corazones heridos que tienen que ser sanados en esta noche. Queremos trabajar en la obra del Señor, pero con el corazón lastimado, con el corazón roto, el corazón que está sangrando, el corazón de la iglesia está sangrando, y Dios quiere sanarla porque queremos trabajar, pero tenemos herida dentro del corazón que solo tiene la pena. Cuando Dios comió a Moisés, y Moisés vio esa sal saliendo, en esa visión, en ese desierto, y se acercó a Jehová, y Jehová le dijo, pon tu mano en tu seno, y cuando metió en la mano en el seno, tenía lepra. Y le dijo, papá, yo no puedo darte un tirerasco, yo no puedo darte, aleluya, lo que estás pidiendo, porque tienes lepra en tu corazón. Primero tenemos que sanarte, primero tenemos que operarte, primero tenemos que sacar de eso que está ahí. Moisés no podía ser el líder de ese pueblo con un corazón, aleluya, que estaba en Egipto. Porque hay gente que está aquí, pero su corazón está allá. Su corazón y su mente están en Egipto. Y Dios no te puede dar un ministerio así. Primero, antes de edificar, tenemos que sanar nuestro corazón. Y le estoy hablando a una generación nueva, que se está levantando, porque la generación vieja ya pasó. ¿Quién ha quedado entre nosotros que ha habido esta casa y su primera gloria? Yo puedo decir que yo soy uno que ha quedado. Y miro, todos mis heredores, todos son nuevos. Muchos se fueron pastados, muchos están pastoreando, muchos están haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Pero ¿quién ha quedado entre nosotros que ha habido esta casa y su primera gloria? Son pocos los que han quedado, aleluya, pero siempre los rebaños, y el que ha quedado. Pero esta generación nueva es la que va a edificar y la que se va a levantar y la que Dios está preparando para gloria postera de esta casa, porque yo creo que viene el avivamiento. Y yo creo que viene el poder, la unción, el fuego, va a volver. Yo lo creo. Porque hay promesas para esta casa. Hay promesas para ella, yo lo creo. Meditar, medir en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Qué tienes en tu corazón? Ese pueblo, cuando salió de Egipto, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, porque su corazón y su mente se quedaron atrás de Egipto. Y la generación que entró fue una generación nueva. Los siglos que ellos tuvieron en el desierto, esos son los que entraron. Pero antes, Josué tuvo que hacer algo con ellos también. Esto me mató. Estás en relación. Mira lo que dice. Aleluya. Quiero llevarle todo por la Biblia, poderoso Dios. Yo no voy a elegir el poderoso Dios. Lo que Josué hizo con la generación nueva. Vamos a entrar a la tierra prometida, pero antes, antes hay que hacer algo con ustedes. Antes tenemos que hacer algo, porque es que no puedes entrar así, mi hermano. No puedes liderar así, no puedes pastorear así, no puedes, no puedes. Tenemos que hacer algo primero. Tenemos que hacer algo primero. Yo no quiero decir que vive. Yo no quiero decir que vive. Yo no quiero decir que vive.